Empieza la cuarta ronda distrital en la unidad deportiva Salitre Se mueven todos los pilotos Se mueven, se mueven, se mueven la gente No hay problema Se mueven, se mueven, empezamos a ver esto Peso la primera ronda Con la categoría infantil damas Natalia Mendieta de Tancún, Laura Natalia Romero